El club de fútbol fue Labrada no pudo pasar del empate frente al rápido de Bouzas a pesar de tener una ocasión en la primera mitad en la que pudo desequilibrar la balanza pero el portero Brais actuó de forma magistral y paró ese mano a mano del malagueño Diony. Ya en la segunda mitad y casi a la finalización del encuentro Quero de un tiro cruzado pudo desequilibrar la balanza pero el balón se marchó por poco. De esta forma el fútbol Labrada piensa ya en recuperar el primer puesto de la clasificación del grupo 1 de la segunda división B.